Hola, ¿qué tal? Yo soy José. Yo soy Miguel. Bienvenidos al canal. Pues hoy, por fin, os traemos el tag al que nos nominó Mar de Un País para Viejas. Y nada, vamos a ver cómo nos sale. Lo voy a hacer acompañadito con él, que ya muchos habéis dicho que tenéis conocido. Y los perros, y los perros. Y los perros que irán apareciendo por aquí, ¿vale? Mira, este es uno. Leo. Este es mi dedito, mi dedito. Bueno, pues vamos a empezar. A ver cómo se nos da el esto, ¿vale? La primera pregunta. ¿Cuántas veces te has teñido el pelo? ¿Piezas tú? ¿Piezas yo? Pues un montón de veces. Me lo he teñido de negro, me lo he teñido de rubio, me he hecho mecha. Siempre, en la época de cuando éramos jovencitos, en la época de los 20, 25 años, siempre. Me he hecho mecha, teñido de negro, de coloraciones... Bueno, esta pregunta prácticamente se puede conectar los dos a los mismos, ¿no? Claro. Pues es que es eso. Yo igual. Mecha, el pelo negro, rubio... Yo siempre he sido rubito. Pero vamos, que al final, yo me he quedado con el color de mi pelo, que es este, un castaño oscurito. Y ya hace mucho tiempo que lo tengo así. Yo a la época esa de los colorines he pasado. que mayores somos. Bueno, la segunda. ¿Qué harías si se te cae el pelo? La contesto, esta la voy a contestar yo. ¿Qué harías? Obvio. Gorras. ¡Qué lántima! ¡Qué lántima! ¡Qué lántima! Pues yo no sé lo que haría, te lo juro. De verdad que no, ¿eh? Porque tú sabes que yo me he rapado... fatal. Me queda el pelo corto, o sea, corto, corto, fatal. Cuando me he rapado entera la cabeza, parezco un emoticono. No es más que se me ve cabeza. O sea, los mazos del mundo. La verdad es que no sé, lo asumiría como... se asumen en esta vida todo lo que te pasa, ¿sabes? No, es que no te queda otra. No se lo caería, la caería afeitándome. Para quedarme un poquito pelo, afeitándome seguro, ¿sabes? Es mejor. Yo, por ejemplo, en mi caso, pues... Tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿sabes? Porque, por ejemplo, el hecho de... Mira, una de las cosas buenas. Te lavas la cara... Espera, te voy a quitar la gorra... Te lavas la cara... Niña, ¿sabes que te has duchado? Y así ahora... El inconveniente... El sol... En fin... Pero bueno... A estas alturas de la vida... Que a todos, yo creo que a todos nos tenemos que acostumbrar. No, es que es un problema menor. ¿Sabes? Que tampoco ocurre nada. Vamos, te pones borrita y... Vamos. La tercera. ¿Cuánto mires y cuánto te gustaría medir? Pues yo soy chiquitito. Bueno, estoy dentro de la media. Mida 1,73. No sé, ni alto, ni bajo. Ni... Rico, ni pobre. También te gusta medir. ¿Sí, cariño? Sí. Y... ¿Gusta medir? Pues, por lo menos, como el que es un poquito más alto. ¿Sabes? Lo que digáis la hora para no... Yo mido 1,82. Sí, 1,82. Ya... Y... ¿Qué me gustaría medir? No, no chistes. No, es que, por ejemplo, a mí me pasa una cosa muy curiosa. Yo, por ejemplo, cuando era más joven... Como más joven te quiero decir, pues... La época de la EGB... Yo conocí la EGB. Bueno, tú también. Yo también. Entonces, eso. Cuando tenía esa... En esa etapa, dijéramos de que yo medía más o menos la altura que tengo. A los 13 años, pues yo ya más o menos medía la altura que tengo. Entonces, ¿qué pasa? De que todos mis amigos, tú sabes, la pandilla, que íbamos al colegio y demás, eran mucho más bajitos. Entonces, ahí sí tuve yo una etapa de complejo, en el sentido de que siempre iba con la cabeza gacha, ¿sabes? Como para no sobresalir. La época esa ahí, tontilla, que tú no quieres sobresalir y demás. Pero bueno, yo eso también. No, para mí sí me gustaría ser un poquito más alto, porque... Aparte que me gustaría ir más al nivel tuyo. No, eso. Que sí, no sé. Siempre me ha gustado ser un poquito más alto de lo que soy, la verdad. Tampoco estoy a disgusto con unos 73, vamos a ver, hay gente más chiquenía. Sí también, vamos. Pero que sí, que me gustaría irme un poquito más. Y más alta, fíjate mis primos. Eso. Son altos. Dos metros. La cuarta. Leemos... ¿Cuál ha sido tu peso máximo y cuál tu peso mínimo? Ahí hemos estado nosotros, tipo yo-yo, ¿eh? Hemos sido muy yo-yo. El máximo... 99 kilos. Y no hace mucho, ¿eh? No, no hace mucho. Hace un año. Hasta hace un año pesaba 99 kilos. Pero por el tema de la lesión de la espalda, que más o menos comenté el día del blog, pues una de las cosas que me recomendaron es que perdiera peso, lógicamente, porque todas las lesiones así de espalda... Y estoy ahora en 76, puedo andar, más o menos. Y lo mínimo, lo mínimo fue... En Formentera. En Formentera. 20 kilos. Yo tenía 20... 21... Una cosa así. Y me quedé en 63 kilos. También te digo una cosa, quedaba vasco de verme, ¿eh? Sí. Pero eso... ¿Y yo? Horreros. ¿Y tú qué? Y... Y yo igual, siempre he contado los dos, tipo... Siempre he contado los dos, tipo yo-yo, en el sentido de eso, de que... ¿Cuánto pesa tú, hija? No, 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 no. ¿A qué decir el peso? Eso no viene la pregunta, ¿no? Ja, 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 ja. Yo ahora mismo peso 84, sí. Pero está bien para la altura que tiene. Claro. Y he llegado a pesar... También, casi rondando los 100. Sí, pero tampoco. Pero a mí se me vea mucho peor con 100 que a ti. Vamos a ver. La altura disimula. Es como yo digo, vestidos todo el mundo somos personas. O sea, ahora... Cuando uno empieza a quitarse capas, ahí hay dónde se nota. Y eso... Se nota mucho. Y mucho, y mucho. ¿Y lo mínimo que yo he pesado? Cuando tú me conociste. Bueno, cuando yo te conocí, pesarías 32 kilos, ¿eh? No. Estaba muy delgado, o sea... Sí, era... Siempre he sido. Yo he sido siempre muy delgado, muy delgado. Es más, yo siempre he tenido complejos de delgado. ¿Sabes? todo lo que después me intento cuidar un poquito para no coger mucho peso porque ya te digo que somos yo yo completamente entonces cuando estaba delgado ahí estaba súper súper acomplejado súper acomplejado tan alto tan delgado nunca estaba a gusto pero vamos pesaba 70 bueno cuando yo creo que menos porque 71 fue cuando monté el negocio 71 y la quinta si triunfarás en youtube cambiaría físicamente sí pero físicamente hombre si triunfar se deduce en tener ingresos económicos y y se un poquito así famosa que todo lo otro sí esto me lo quita esto me lo quita pero si eso es esto me lo quita y lo que se me va a notar a mí sí se me va a notar por lo menos físicamente hombre el karate y eso no creo que me cambiaría porque soy así así y así como dice más ya sin seguir pero que yo creo que en otro aspecto lógico si triunfara claro siguiente pregunta y tú tú no vas a triunfar en youtube porque después de este vídeo a lo mejor tienes tú más seguidores que yo no te lo quita lo que te pasa como te gusta dormir pijama sleep o desnudo yo desnudo total yo no aguanto el pijama y eso de darte la vuelta y que la cosa te haga así el pijama lo mismo no 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 desnudo ya se enviando a saber al desnudo a pase que siempre tiene mucho calor pero aparte la incomodidad del tener algo puesto y yo al darme la vuelta y que se me quede enganchado como me ha pasado algunas veces que he intentado dormir con pijama yo desnudo totalmente también en invierno como en verano yo en verano si tuve en verano no aguanto vamos camiseta ni nada pero yo soy más friolero y en invierno pues casi siempre la parte de arriba saben una camiseta yo eso de notar frío en los brazos y demás me da lo paso peor aparte como cuando estoy a costa siempre me gusta leer y demás pues se me queda toda la parte fría entonces yo siempre me meto en la cama una camiseta a dormir siguiente cuántos hijos te gustaría tener ninguno bastante no tuvimos yo sí tuve una época yo sí tuve una época pues los 30 más o menos 30 30 y tanto de que todas nuestras parejas amigas nuestras se iban casando y van viviendo niños entonces como que que te ibas sintiendo un poquito no desplazado porque nosotros nunca nunca nos hemos dejado de ver pero claro ya eran muchas conversaciones de niños los lejos limitaban a muchas cosas en fin y y en ese momento si tenía yo la pero gracias a dios se me pasó yo nunca he tenido esa necesidad bastante complicada nuestra vida como para yo pensaba tener hijos no tenemos tres estos hijos no los reyes es que eso bueno este leo tiene un poco la cámara para que sacarlo pero no lo he hecho usted por aquí está leo que está reclamando nuestra atención leo se va leo con un móvil y se va este tiene un trauma y la niña va por libre la niña va por libre pues eso que no, un segundito que en principio hijos no aparte tenemos muchos sobrinos, llevamos muy bien con los sobrinos cuando tenemos ganas de chuleo con los nenes aparte que no les llevo muy bien con todos pero luego ya a la hora de dormir que se vayan con sus padres que los ahogan ante sus padres super cómodos somos los titis chulos, los titis guay y los demás que se vayan con sus padres la octava ¿cuál es? la ropa normal que te has puesto bueno eso es más que ropa rara es vestirse de una cosa que no es normal en un sitio que no se veía que no se veía porque tuvimos una época esto está girado vamos José, la cámara está girada bueno de momento que te has puesto en un macetero está girado lo delargaba lo delargaba a eso de que tuvimos una época que estuvimos trabajando de modelos y entonces pues se llevaba ropa regional se llevaba se llevaba a muchos vestuarios sí, porque más que el modelo era como un grupo de show era como una revista como una revista pero eso después degeneró en eso bueno, degeneró en la revista y entonces pues había se hacían pases de ropa se hacían actuaciones se hacían playbas se hacían baile era como una revista y nosotros estamos hablando pues principios de los 90 pues claro y nos contrataban y nos contrataban que era muy fuerte la gente estaba muy aburrida en esa época no había youtube en largada en un pueblo de Sevilla pues me acuerdo que nos pusieron porque claro la mayoría de los sitios ni tenían camerinos ni nada de nada nos contrataban en las discotecas y allí y siempre nos daban el bueno pues se nos ha cortado el móvil otra vez nos vamos a tener que comprar una tarjeta más grande y nada nos habíamos quedado que la negaba eso que nos metían en un en un en el almacén del del sitio del local donde actuáramos y claro pues allí estábamos todo el mundo y con todo el vestuario que llevábamos y todo el rollo entonces pues claro como estaban allí todas las bebidas pues tú sabes alguna botella se abría en fin varias botellas se abrían todas que él otro otro saba que venía con nosotros y yo pues no se nos ocurre otra cosa que vestirnos de gitana ponernos el traje de gitana y algo es que eso la cosa fue ponernos el traje de gitana pero no conforme a eso subimos a la discoteca que estaba ya peta peta y ahora los tres maricones a ver quién tenía más es más es la vez que más raro que no es que haya sido algo raro pero es que me he pegado en este momento pero bueno bueno la novena alguna vez te has empachado comiendo ocio ocio si no como crees que yo he predicado pesado 29 kilos con el aire a mí yo es que no como a mí me engorda el aire el agua mentira nos gusta comer a los dos pero un montonazo pero un montonazo pero un montonazo uff mira hoy vamos a comer que es lo que me has dicho que va a hacer el cordon blue cordon blue y todas estas cosas nos gustan un montón y las papas fritas y la mayonesa y... que te vas a cargar la libertad que hambre me está entrando dios mio es que son las son las 2 y 20 osea que ya ahorita ya ahora ya está electrónico bueno por... eso vamos a cortar ya si no se va a hacer muy largo no? que nada que... hasta aquí el tax que muchas gracias Mar por habernos nominado ah bueno tendremos que nominar a alguien ya no pero la única que conocemos siempre que llama a la... a la Alicia la de las cosas de mi nombre ah... a la de las cosas de mi nombre la que creo que no la has hecho pues nominamos y que lo hagan los dos también si que la haga Julio también eh que lo haga el peludo también que envidia el niño que envidia bueno que nada que esperamos que os haya divertido que os haya gustado el tax y nada no iros sin darle a like sin suscribiros y escucha que me diga que nada que nada que nos vemos en otro vídeo ¿no? venga venga chao